Un panel que se llama Momento Hatch, que es un ciclo inspirador donde los panelistas nos van a compartir el momento donde salieron en la zona de confort. La moderadora va a ser María Thompson y participan también del panel Carlos Miseli, Guillermo Arce y Daniela Kramer. Denles un fuerte aplauso de bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? No, no, no escuché mucho. ¿Hola? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Están pasando bien acá? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todos? Bueno, vamos a estar hoy acá charlando en este espacio bastante distendido. La idea es que participemos todos los que quieran participar también. Pero vamos a escucharlos un poquito a ellos al principio. Y después, si quieren hacer preguntas, me avisan y lo vamos viendo. ¿Sí? La idea de este espacio era pensar en esos momentos en la vida que tu vida cambia por algo. ¿Les pasó? ¿Sí? Que sucede algo o algo cambia o cambio de trabajo o cambio de vida o me mudo o me pasa algo. ¿Qué hace que, de repente, mi vida dé vuelta? Entonces, les vamos a pedir primero a ellos que se presenten y que después nos cuenten su momento, Hatch, en el cual su vida cambió. ¿Sí? Empezamos por acá, por Guillermo. Está prendido, dice. Hola. Bueno, gracias, María. Mi nombre es Guillermo Arce. Soy presidente de la Fundación Pilares y abogado de profesión. En la Fundación, básicamente, trabajamos para el desarrollo integral de las familias en la Villa 21-24. Y, bueno, básicamente, solamente a nivel introductorio, mi vida se divide en un equilibrio entre esas dos pasiones. El trabajo, mi trabajo como abogado en el ejercicio y todo el trabajo que hacemos desde la Fundación con todo el equipo en la Villa. Desde ya, que siempre trato de dejar un lugar para mi familia, mi mujer, mi hija y todo en lo que se pueda. Muy importante, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Micelli y soy fundador de la Escuela de Nuevos Aliados, que es una comunidad online donde ofrecemos también talleres para que las personas de toda Latinoamérica trabajen en saber sus habilidades de comunicación y en desarrollar nuevos aliados a lo largo de la región. Porque creemos que siempre que uno está buscando algo, está buscando a alguien. Entonces, armamos ese tipo de comunidades y talleres. Y de mí a lo que creo que, digamos, se podría ya decir es que me importa mucho, tal vez, analizar bien las cosas, por qué hacemos lo que hacemos, tratar de analizarlas, la manera en la que vivimos en sociedad, por qué estamos en un evento como este. Siempre tratar de entender cuáles son las causas o las razones por las que dijimos vivir de una manera, de tal y de otra manera. Y tratar de vivir mi vida acorde a lo que yo creo que es mejor para mí. Siempre cuestionando todo, así que, bueno, espero que disfrutemos este panel. Otra buena práctica al cuestionarse. Bueno, gracias María. Hola a todos. Mi nombre es Daniela Kramer. Hoy soy la directora ejecutiva de Ayoka. Ayoka es una organización que promueve el emprendedorismo social en todo el mundo. Acá desde Argentina trabajamos también para Paraguay y Uruguay. Y hace como nueve años que trabajo en temas de economía social y solidaria, de emprendedorismo social, de innovación. Y es lo que me apasiona. Y ya en la próxima pregunta les contaré por qué. Bueno, antes de seguir, ¿hay alguien que quiera preguntarle algo de su vida a ellos para conocerlos un poquito más? ¿O seguimos? ¿No? No. Bueno, dale. Entonces, ahora sí nos van a contar cuál fue uno de sus momentos, porque me decían, claro, yo tengo varios momentos. Uno de sus momentos en los cuales tu vida cambió. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Querés empezar vos, Guille? Bueno, un poco como hablábamos con los chicos antes de empezar, es difícil encontrar un momento de Hatch. Yo lo que voy a comentar un poco ahora, si quieren, es una como sucesión de momentos Hatch. Una sucesión de momentos que hicieron que el proyecto, que la vida de uno, o el proyecto que uno lidera, sea lo que es. Todo esto empieza hace casi 10 años, cuando fuimos a la Villa 21 por primera vez. La Villa 21, para el que no conoce, es una ciudad dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La Villa tiene 50.000 habitantes. Me enraía un poquito más. En los últimos censos, en las últimas estadísticas que se tomaron, se piensa que tiene más de 55.000 habitantes. La Villa se autoabastece, la Villa tiene una vida propia, tiene una cultura propia, es un mundo dentro de un mundo. Nosotros cuando arrancamos, y esto es la sucesión, y nosotros yo considero, yo llamo a la sucesión de momentos Hatch, toda esa primera etapa de nuestro proyecto, que lo que básicamente hicimos fue conocer a las familias. Fueron todos esos momentos durante los primeros años y medio, dos años, que lo que hicimos fue entrar al barrio. Fuimos caminar por el barrio, conocer a la familia, conocer a la gente, conocer a la cultura, conocer de qué se trataba toda esta ciudad dentro de esta ciudad. Nosotros, conociendo al barrio, conociendo a la gente, podemos... Es que yo considero que nuestro momento Hatch fue este, si lo ponemos bajo un título, es esto de cómo el encuentro desmitifica. Nosotros en esta época de conocer a las familias, pudimos ir desmitificando varios, muchos mitos con los cuales quizás la sociedad a veces viene cargada de todos estos barrios, de todos estos barrios vulnerables. Un mito, el mito de la generalización, son todos chorros. Qué fácil decir eso, son todos chorros. El mito de pensar que todos los que están ahí son representados quizás por el 5%, el 10%, el 15% si quieren, no importa, de personas que quizás sí se dediquen a la delincuencia. Nosotros caminando ahí, conociendo a las familias, conociendo con nombre y apellido, con las familias, con los chicos que trabajamos, con Carlitos, con Pedro, con nombre y apellido, vamos desmitificando como todos esos prejuicios que quizás uno se lleva. También el tema de, o el otro gran mito que también quería hablar un poco hoy, y también siempre funciona como una invitación, es el miedo a entrar. De cómo no, ustedes entran a la villa, pero no es peligroso. Pero qué pasa ahí, cómo es el barrio, pero la gente ahí no está triste. Yo me acuerdo, yo he conocido gente que ha entrado a la villa, y lo que me ha dicho cuando ha salido es, yo no puedo creer los contentos que son los felices, que son los chicos ahí adentro. Y es que es verdad, en muchos casos, son chicos alegres, son chicos que juegan. No es que es un pozo como esos dibujitos animados que está el camino donde está toda la luz y el camino donde está toda la oscuridad. Ahí todo eso se rompe, todas esas estigmatizaciones se rompen con el encuentro. Por eso nosotros a partir de ahí, a partir del encuentro, logramos desmitificar todas estas cargas que quizás uno venía. Entonces yo, para sintetizar un poco esto de cuál fue nuestro momento Hatch, nuestro momento Hatch fue toda esta sucesión de estos primeros encuentros que tuvimos con la familia, que nos desmitificaron todas las cargas con las cuales nosotros veníamos de afuera. Todos esos prejuicios, y a partir de ahí logramos asentar las bases sólidas para seguir trabajando después de 10 años, para seguir creciendo. Hoy en la Fundación trabajan 40 personas, tiene 70 voluntarios, trabajamos de lunes a lunes, trabajamos junto a 350 familias del barrio. Y bueno, eso también terminó formando nuestra visión, que la visión de nuestra Fundación es vivir en una sociedad sin barreras, vivir en una sociedad donde no haya estos mitos por los cuales uno piense que cruzar una calle de una ciudad es que sea una historia diferente. O sea, es una barrera que existe hoy en día, que nosotros a través del encuentro, a través de promover el encuentro, queremos desmitificar. Y Guille, ¿has logrado hacer algún tipo de desmitificación? ¿Qué es lo que sentís hoy cuando hablás con personas, por ejemplo, que nunca han entrado a una villa? Bueno, por suerte, yo cuando veníamos hablando con parte del equipo, hablábamos un poco de esto. En los últimos 10 años se ha crecido mucho. Hace 10 años también es una realidad que no es la misma historia que es hoy. Hoy las villas, los asentamientos precarios, están en boca de la gente. Hace 10 años era muchísimo menor. Hoy, gracias a Dios, tanto a nivel estatal y ONG, la sociedad se ha ido involucrando más con este tipo de villas, con este tipo de problemática que existe, y eso ha logrado ir desmitificando en algún sentido lo que vos decís. Sí, nosotros cuando logramos llevar y logramos a las personas ponerlas frente a frente con las familias, son personas que logran ver frente a frente, no a un ladrón, no a un asesino, no a la persona que le robó quizás en el colectivo hace 10 años, que quizás uno redirecciona todos esos pensamientos a toda la familia de la villa, y ve a una madre, a una trabajadora, a una madre que se preocupa por sus hijos, ve a un chiquito que está tratando de estudiar, ve a un padre que se levanta todos los días para trabajar, pero por eso sí es a veces difícil para nosotros lograr desmitificar a través de la comunicación, ese es un desafío, desmitificar a través de la comunicación y sin lograr el encuentro real de las personas, con las familias del barrio. Gracias. Bueno, ahora sí, el momento hatchet de Carlos. Bien, mi momento hatch, mi momento así de revelación fue un momento que el que elegí para contarles, es un momento que duró unos 18 meses, así que fue un momento un poquito largo, pero ¿alguno acá emprende o emprendió alguna vez o tuvo un emprendimiento así full time? Levante la mano. Ok, varios de ustedes. Supongo que van a estar, coincidan conmigo que cuando estás emprendiendo con algo todo el tiempo y dejas de emprender de un día al otro, es como que salís de una burbuja, salís como debajo de una piedra que decís, ah, mirá, o vos me es presidente. Es como, te enterás de cosas que no sabías que pasaban y a mí me pasó eso. Yo a fines del 2014 estaba con mi emprendimiento que había hecho durante varios años en Chile, ayudando a otras personas a trabajar habilidades de negocio, cosas por el estilo. Y fue mi foco de vida, o sea, realmente era todo lo que hacía, todo lo que respiraba, todo el día. Y puse mucho sacrificio en eso. Eventualmente, por varios factores, me di cuenta que no tenía que ser, tenía que ir al momento de dejar, era el momento de cambiar. Y lo que cambió, tal vez, de mi manera de encarar mi proceso de exploración, que fueron estos 18 meses, a diferencia de cómo lo había hecho en el pasado, es que yo siempre pensé que la manera de encontrar lo que uno quiere hacer es, voy a buscar la idea, voy a buscar ese modelo que si lo hago y ejecuto, voy a tener éxito. Yo me di cuenta que eso no tenía ningún sentido, para mí al menos. La idea, cuando uno emprende, cambia. Hagas lo que hagas al día de mañana, termina transformándose y evoluciona, así que no tiene sentido ser rígido en eso. Pero lo que sí sabía que era importante y quería buscar con mucho cuidado, no era qué hacer, sino con quién. Porque la persona con la que vas a trabajar no cambia tan rápido. La persona con la que vas a trabajar es un poco como un matrimonio. Elegí bien, porque si elegís mal, vas a tener muchos puntos negativos, digamos. Entonces, me tomé mucho tiempo, justamente, lo que llamé un periodo semisabático, donde estuve viajando mucho, en la exploración de personas, en la exploración de ecosistemas también, porque también me parecía importante ver dónde es que tenía que estar. Tengo que estar en Buenos Aires, tengo que estar en Europa, tengo que estar en Colombia, porque también depende qué es lo que uno quiera hacer y qué uno quiera emprender, impacta en qué ecosistema vas a estar. Entonces, era un proceso de exploración de personas y de lugares, mientras yo iba analizando ideas mías, investigando, cosas por el estilo. En fin, ese proceso fue largo, mucho viaje, mucho tipo de curiosidades que pasaron en ese proceso, que después, si quieren, les puedo contar en privado. Pero, lo que me terminé dando cuenta, durante todo ese proceso, y de contarle a la gente lo que estaba buscando, es que a la mayoría de la gente, profesionales especialmente, emprendedores, lo que les estaba faltando era justamente más personas. En general, todos tenemos ya una lente de, tengo que desarrollar mis habilidades, tengo que trabajar en mis objetivos, y en conocerme mejor, y en ver cómo emprendo. La narrativa social dominante del mundo es individualista. Es mis éxitos, mi título, mis notas, yo en el escenario, con el micrófono, con las luces, si nos ponemos la foto de Facebook, de perfil, con el micrófono, eso es lo que el mundo nos enseña. Si uno va a una biblioteca hoy en día, los libros en general tienen que ver con cómo manejar tu tiempo, cómo manejar tu productividad, ese es el foco. Pero cuando empecé a hablar, me daba cuenta que, a la mayoría de la gente le faltaban personas, faltaban relaciones. Si vamos, por ejemplo, al caso de Latinoamérica, el 95% de nuestras redes suelen ser de nuestra ciudad. Cuando en realidad tenemos 500 millones de personas en el continente que hablan el mismo idioma, mismas zonas horarias, podríamos tener conocidos que nos den ideas y contactos por todo el continente, pero no lo hacemos. Entonces, esa búsqueda mía de aliados, fue lo que me hizo darme cuenta que en realidad a todos nos faltan aliados, a todos nos faltan. La mejor manera de crecer, creo yo, es a través de relaciones, uno puede ser un experto en manejar cada minuto de tu día y todo, el mejor profesional va a perder contra el mejor equipo. Y en general, nosotros hoy en día no tenemos cada uno de nosotros un equipo. Nuestro equipo lo perdemos el día que dejamos el trabajo. Y no debería ser así. Cada uno debería tener su red de aliados personal. Así que eso fue un poco lo que me di cuenta que era el siguiente nivel de lo que yo quería hacer, era ayudar a las personas a conocer las personas que necesitan. Y te puedo preguntar un poco cómo lograste, digamos, ayudar a otras personas a que consigan esa red de contactos o estar conectadas. Por supuesto, pero va a sonar ahora como que estoy vendiendo mi startup. Así que... Ah, no, no, no. Entonces no. Claro, claro, o sea, no, la realidad es que sí, una cosa más que cambié tal vez en estos años es foco. Antes pensé que, pensaba que la manera de tener éxito era hacer un montón de cosas juntas. Me di cuenta que nada que ver, hay que hacer una sola cosa y hacerla bien. Y después de toda esta exploración me dediqué en esto que estoy armando, que estamos haciendo, que es la Escuela de Nuevos Aliados. Que se paran la idea de que las personas aprendemos a través de los demás, que las personas aprendemos, digo, una nueva habilidad o una nueva manera de ver las cosas, la adquirimos a través de otras personas, ¿sí? Y enseñándole a otras personas. En general a veces pensamos que hay que ser un experto para enseñar. No, hay que ser un poco mejor que el que le estamos enseñando, nada más. Entonces, mi viejo ayer le estaba enseñando a mi hermano de economía. Mi viejo no es el mejor economista del mundo, pero mi hermano tiene 13 años, así que él lo puede enseñar. Y cuando le enseñamos a otros, aprendemos. Cambiamos a través de los demás. Cuando nos rodeamos de gente distinta, si uno quiere ser más curioso, rodeate de gente curiosa. O sea, si uno quiere ser más ambicioso, rodeate de gente ambiciosa. ¿Querés ir más al gimnasio? Anda con gente que va al gimnasio, vas a ir más seguido. Entonces, somos sociales. Y al final del día, todo lo que buscamos, sea empleo, clientes, inversión, lo que te guste, alguien te lo tiene que dar. Una persona tiene que decir, yo te contrato, o yo quiero trabajar para vos, o yo te pongo dinero, o lo que sea. Entonces, esos objetivos fueron los que nos hicieron pensar que había que hacer esta comunidad online para ayudar. Digamos, tenemos personas de 27 ciudades de América Latina, 11 países, de San Francisco hasta, no sé qué parte del sur, no me acuerdo ya, de Argentina, hay personas. Pero solamente 5 de esas ciudades, de esas 27, son capitales. El resto son justamente ciudades de América Latina que tienen a veces menos ofertas para aprender y cosas por el estilo. Y les encantó la idea de conectarse con personas por todo el continente. Y lo hacemos a través de programas donde no hay contenido y no hay profesores, sino que se resuelven en desafíos la gente haciendo. Este es mi sexto emprendimiento alrededor de Educación Alternativa. Y lo que aprendí siempre es que la teoría y el seminario y todo eso no funciona para aprender. Puede inspirar, pero uno no aprende. Uno aprende haciendo con los demás. Entonces, hacemos desafíos prácticos en equipo para que la gente no solo aprenda de sensibilidades, sino que también genera sus redes con las otras personas. Gracias. Bueno, ahora Dani. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Un momento Hatch tiene que ver con dos momentos distintos. Uno, yo trabajaba en una compañía de servicios de tecnología, cuyo logo lo veo por acá. Y estaba muy contenta, tenía 23 años, estaba haciendo una carrera corporativa y había estudiado Administración de Empresas. Y en un mediodía salí y fui a una librería y encontré un libro que me llamó poderosamente la atención. El título del libro era El banquero de los pobres. Y ya que hablara de un banco y de pobreza a la vez, como que me pareció que podía estar interesante, y me lo compré. Y era muy poco consciente de lo que iba a significar ese libro en mi vida después. Resulta que este libro fue escrito por Muhammad Yunus, que es un hombre hoy muy conocido, premio Nobel de la Paz 2006, por haber creado el sistema de microcréditos, que es un sistema que da préstamos pequeños a personas muy pobres, para que a poco puedan salir de la pobreza. Y me atrapó muchísimo la historia, también porque yo había estudiado Administración y me gustaba mucho el tema social. Y ahí en las microfinanzas encontré como un punto de conexión de ambas cosas. Y fue, era tal el apasionamiento que tenía por la lectura, que me acuerdo, entrar a la oficina y si todavía no me había terminado el capítulo en el colectivo, me encerraba en el baño y terminaba el capítulo y después me iba a trabajar. Y así buceando por internet, buscando información sobre el Banco Grameen, que es este banco que está en Bangladesh, encontré que se podía hacer pasantías. Y con la excusa de que yo estaba terminando la carrera y tenía que hacer una tesis, fui a mi jefe y le dije, bueno, me quiero tomar un mes sabático para ir a Bangladesh. Imagínense, cuando le conté a mi mamá que me había Bangladesh, me dice, ¿dónde queda Bangladesh? Bueno, Bangladesh queda pasando India, sueste asiático, cerca del sueste asiático. Y resulta que me fui un mes y ahora viene la segunda parte del momento clave de mi vida. Fui al banco, a este banco de microfinanzas y lo que uno hace en una pasantía es ir con los operadores de crédito y visitar a las familias en las aldeas para ver cómo funciona el sistema y aprender. Y en una de esas reuniones, el banco le presta créditos a más de 8 millones de personas, que en un 97% son mujeres. Hablamos de las mujeres más pobres de Bangladesh. Y hoy el banco, después de 30 años de trabajo, ha prestado más de mil millones de dólares y ha demostrado que el sistema de microcréditos es una herramienta muy útil, entre otras, para combatir la pobreza. Y yo me encontraba en esa reunión de prestatarias, de mujeres, escuchándolas hablar de sus proyectos. En Bangla, que nosotros íbamos con traductores, pero en este momento el traductor no traducía, pero yo estaba sentada en el piso. Y a mí me pasó lo que no me había pasado nunca en la vida, que me sentí plena. No me faltaba nada, no me sobraba nada, pero yo estaba plena y feliz. Y ahí fue cuando entendí que si mi propósito en la vida y mi misión en la vida algo tenían que ver con este momento y con este tipo de actividades. Y ahí fue un momento de no retorno. Por supuesto, al mes me fui de Bangladesh, volví a Argentina, volví a la empresa, pero ahí me planteé a mí misma que ya no... No, este camino no era para mí. Y bueno, por suerte dejé mi currículum ahí y tuve la suerte de que de nuevo me llamaran y después volví a viajar un año y me quedé allá viviendo y trabajando en microcréditos, en empresas sociales. Y ahí empezó un camino de trabajo en lo que es la innovación social. Te puedo preguntar, Dani, ¿qué significa para vos estar plena más allá de sentir fuerte? Sí, pero a mí me interesó mucho eso que trajiste y estar pleno. ¿A vos qué te significó y qué otros momentos después estuviste plena también? Bueno, para mí en ese momento estar plena significó... Creo que me sentí muy identificada con lo que contaban los chicos, Carlos y Ille. Uno, esto de conocer a las personas de verdad. Bangladesh es el país más densamente poblado del mundo. Hay mil habitantes por kilómetro cuadrado en Argentina y 14, para que se den una idea. Y es intenso, es muy intensamente humano, ¿no? Las miradas de las personas, de las mujeres, de los niños, la intensidad de todo, de los colores, los olores, la densidad de gente. Y para mí, como que yo nunca me había sentido tan humana como en Bangladesh. Entonces, para mí la plenitud tuvo que ver mucho con conectarme con mi propia humanidad. Y otros momentos de plenitud los vivo hoy mucho en mi trabajo actual que yo trabajo con emprendedores sociales. Ayoka es una red de emprendedores sociales. Emprendedores que ni buscan dar el pescado, ni buscan enseñar a pescar, sino que buscan cambiar el sistema de pesca. Son personas que viven para pensar cómo podemos generar sistemas mejores para el bien común. Por ejemplo, tengo un minuto para contar un ejemplo. Hay un emprendedor de Ayoka en Bélgica que era amante de las ratas. Él era un científico de laboratorio. Y de pronto se le ocurrió que la rata tenía un excelente olfato. Y también sabía que había muchos países que habían vivido guerras, que vieron las minas antipersona, esas minas que están enterradas y que uno no las ve. Y cuando el conflicto se acaba, las minas igual quedan activas. Y mucha gente pierde un brazo, un miembro, o a veces muere sin querer por pisar donde no tenía que pisar. Entonces, a él se le ocurrió unir esos dos factores y empezara a entrenar a las ratas para que olfateen, a ver si había minas. Y después, bueno, la rata... Dos cosas importantes. La rata no muere porque es muy liviana. Entonces, él era amante de las ratas. Entonces, la rata solo olfatea y hace como una marca. Y después, él tiene un equipo que va y desactiva la bomba. Todavía la rata no la desactiva. Quizá en algunos años lo podamos hacer. Digo, y esos son los emprendedores sociales Ayoka. Personas que son muy creativas y que tienen una causa y generan un proyecto innovador para solucionarlas. Y mi trabajo hoy consiste en trabajar con 60 de ellos en Argentina. Así que estoy motivada todo el día. Gracias. Bueno, y yo les quería preguntar si ustedes están de acuerdo o si tienen alguna pregunta, pero, ¿qué personas los influenciaron muy profundamente? Puedes empezar, puede empezar cualquiera también, y que les dieron como ese espacio de contención para esos cambios que uno realiza, ¿no? Bueno, sigo yo. Dale. Claramente, ya les empecé a contar, ya empecé a responder esta pregunta. Uno fue Muhammad Yunus, que es este hombre bangladeshi, que a mí lo que más me impresionó de él, aparte que es, bueno, un tipo muy especial que uno ve cuando él entra a una sala a la gente y le brillan los ojos, tiene como algo especial, pero a mí lo que más me inspiró de él es que creyó en las personas. Él era un tipo que vivía en Estados Unidos, era profesor de economía, que frente a Bangladesh se independiza de Pakistán en el 71, es un país muy joven, tras una guerra muy cruenta el país queda en la miseria absoluta porque Pakistán es como que manda a matar a toda la élite intelectual del país, entonces, tiene que empezar de cero y ahí Yunus de Estados Unidos decide volver a Bangladesh para ser parte de la reconstrucción de su país. y lo primero que él ve en las aldeas es que el círculo de la pobreza era siempre el mismo, la gente no tenía, no había ahorros y no tenía acceso a dinero como para poder empezar a crear emprendimientos y con eso empezar a generar más ingresos para su familia. Entonces, él, el quiebre que hace él ahí es, bueno, saca 27 dólares del bolsillo y le presta a 42 mujeres y descubre que la persona más pobre le devuelve ese dinero, frente al prejuicio de decir, no, no le voy a prestar a gente pobre porque no tienen garantías, él decide apostar y prestar y empieza a probar el sistema en varios pueblos o en las aldeas y le va muy bien. Entonces, emocionadísimo, va, le toca la puerta al banco y le dice, che, no sabes lo que descubrí, la gente pobre te devuelve la plata porque le estás dando una única oportunidad de estar mejor y los bancos, por supuesto, se negaron todos a ayudarlo y él después de muchos años logra que el Ministerio de Finanzas de Bangladesh cree una ley especial para crear un banco de microcréditos y así es como crea el Grameen Bank y él agarra la lista de las características principales de los bancos como estar en las ciudades, pedir garantía, trabajar con gente de poder adquisitivo, todo lo que hace un banco tradicional él hace exactamente lo contrario para crear el banco Grameen y le va y es un éxito total y hoy, como les contaba, hay más de 8 millones de prestatarios solo en Bangladesh y la práctica está extendida en todo el mundo. Pero para mí y el poder de eso es que él se animó a mirar a los ojos a la gente y creer en el potencial de las personas. El dinero es solo una excusa, es un motor, una energía que hace que podamos hacer cosas pero lo importante era que él sabía que estas mujeres súper pobres que ni siquiera podían leer y escribir podían ser motor de la mejora de la calidad de vida de sus familias de sus hijos y así fue. Así que a mí él me inspira mucho. Gracias. A ver, a mí cuando estaba en esta etapa así de medio de transición o viendo si tenía que dejar mi emprendimiento o qué tenía que hacer, en ese momento estaba viviendo en Chile con un amigo canadiense y él estaba a punto de lanzar un emprendimiento propio con una persona muy exitosa de Estados Unidos. No creo que, no es conocido acá pero es una persona realmente muy exitosa y de hecho es una de las tres personas en la historia socio de él en tener tres libros en el top ten del New York Times best selling list al mismo tiempo. O sea, tenía tres libros entre los diez que es muy raro. Y cuando yo lo veía hablábamos mucho pero somos muy amigos y hemos viajado juntos y cuando yo vi el nacimiento de su emprendimiento que le está yendo increíble. Estamos hablando de millones de dólares. Y lo que yo aprendí de verlo a él era que en general tenemos una noción en el mundo del emprendimiento que es agarrar una idea y mandate y después transformarla y seguir viendo cómo te va y así, y así, y vas a ser aprendiendo todo eso. Y me di cuenta con él que no es así. Eso no funciona. Algo que nunca decimos en el mundo del emprendimiento pero creo que deberíamos decir es que hay ideas malas. Hay ideas que hay que abandonar y olvidarse y matar. Porque cuando no lo haces y pensás que cualquier idea tiene potencial en vez de dedicarle una semana a matarla le dedicas seis meses a intentar que funcione para matarla dentro de seis meses. Entonces, bueno, aprendí con él la dedicación de entender un mercado. Y cuando hablamos de entender un mercado me refiero a entender un problema. Esta idea de si uno es emprendedor o es empleado para mí es una falsa dicotomía. Uno debería ser lo que es según qué problema uno puede resolver. Si tu lugar del mundo es puedo resolver mejor donde yo pueda aportar más valores trabajando para tal empresa asilo. ¿Por qué tiene que ser no, no, tengo que ser emprendedor o tengo que ser tal cosa? Eso es ego. Pero si entiendes un problema que mucha gente tiene y no hay un sistema para resolverlo emprende, creá ese sistema para resolverlo. Y lo que aprendí de él era la dedicación a entender un problema en profundidad antes de emprender sobre algo y por eso cuando me tomé esta etapa de semisabática la mitad de mi tiempo era esto de explorar personas y lugares la otra mitad de mi tiempo era entender los problemas que me interesaban a mí que eran temas de futuro del empleo de las relaciones todo ese tipo de cosas me interesaban pero me dediqué mucho a investigar y si no hubiese conocido a alguien que por haberse tomado ese tiempo de encontrar algo que realmente hacía falta de encontrar una idea que realmente era importante y de trabajar mucho en entender cómo había que satisfacer esa problemática no sé si yo lo habría hecho yo creo que tal vez habría digamos tomado la iniciativa de apenas tengo una idea que suena bien porque uno ve la idea que suena bien y después hay un iceberg abajo de problemas que uno ve entonces guarda con la idea que suena bien en general otra cosa que aprendí tal vez es que si si una idea suena bien y sale muy rápido casi seguro que suena mal idea porque quiere decir que ese análisis del problema fue súper superficial o sea cualquiera la podría tener esa idea o sea una idea que mucha gente está haciendo lo mismo para resolver si es muy fácil digamos hacer algo parecido a lo que estás haciendo y a mucha gente en el mundo se le ocurre lo mismo lo más probable es que esa no sea la mejor idea para resolver ese problema y esa oportunidad es algo mejor así que ver a alguien que emprendía contradiciendo un poco las narrativas típicas del mundo emprendedor que hoy es una hoy es una burbuja enorme que es muy difícil ya saber digamos quién habla quién sabe lo que habla eso para mí me dio mucha confianza en seguir un camino distinto y te consulto porque a mí me parece súper interesante lo que traes y pienso qué características tenemos que buscar en las personas con que nos van a acompañar digamos para nuestro emprendimiento porque creo que ahí que una persona sea sincera y te pueda decir che tu idea es horrible eso es cierto o sea yo creo mi perspectiva yo digo que uno está siempre contratando reclutando no lo digamos contratando reclutando uno debería estar siempre reclutando estar viendo qué personas uno encuentra que dices yo quiero estar cerca de esta persona en mi vida esta persona tiene cosas que podemos hacer cosas juntos tal vez seamos socios tal vez seamos compañeros tal vez seamos amigos que nos compartimos correos nada más cada tanto pero esa lente de con quién yo debería estar trabajando a quién yo debería ayudar y quién necesito que me ayude y creo que es una lente que tenemos que tener siempre encendida ahora cómo uno recluta cómo uno filtra y en mi opinión lo que he visto es valores primero habilidades después hay hoy en día hay como mucha abundancia en estos lugares de como de citas rápidas para co-founders tipo ahí como ponen mesas y se bueno yo hago esto vos haces esto así que hagamos una startup horror tipo horrible nunca hagan eso es una locura es una locura porque es la idea de que si vos haces programar yo sé vender vamos a ser buenos socios es un delirio es como decir es como no sé con un matrimonio vas a ser buena madre yo soy buen padre dale hagamos algo es como un delirio entonces al final del día es muy importante conocer a los valores de las personas y entender que las habilidades eso después se va armando se va desarrollando lo desarrollan juntos ¿y cómo conocés esos valores de las personas? hablando siendo paciente el mayor problema del mundo le contaba Guille antes que esto lo entendí hace poco pero el mayor problema que tienen los emprendedores los CEOs de PYM esa persona que está todo el día a mil porque todo el día está pagando incendios el mayor problema que tiene y tenemos yo soy una de esas personas somos impacientes y las relaciones requieren paciencia si vos le sacás la paciencia al desarrollo de la relación es una transacción yo te doy esto vos das de esto y cambiamos pero cuando vos estás armando una sociedad o estás buscando a alguien con quien hacer cosas fuertes si estás una persona entera no una persona que solamente es un programador estás una persona que cuando vos haces algo mal te va a decir che estás haciendo algo mal y en general eso toma tiempo desarrollar esa sinceridad esa honestidad con alguien ese tipo de relación entonces paciencia en armar relación paciencia en decir que no o sea muchas veces vas a decir ah parece que tal vez podamos hacerlo juntos y sale algo que decís mejor no y dejalo ahí prefieres perder un mes que perder un año entonces ese tipo de paciencia creo que es claro si yo también creo que bueno a ver Guille bueno a veces uno cuando lo escucha a Carlos que es tan analítico se siente medio tonto viste porque nosotros cuando nosotros cuando empezamos a emprender cuando empezamos a emprender el proyecto este proyecto social no teníamos ni a palos la mitad del análisis o la mitad de los fundamentos de lo que estábamos haciendo cómo por qué con quién dónde cuándo y en qué en qué porcentaje viste pero en eso va muy aparejado esto del referente que yo claramente una persona que fue un referente para mí para el proyecto fue el padre Pepe y Paola después se hizo bastante conocido porque fue el cura amenazado fue el cura amenazado salió no sé si lo han escuchado nombrar el cura amenazado por los narcos que se tuvo que ir a la provincia bueno incluso las amenazas fueron muy cerquita ahí al lado de nuestro centro y un poco lo que contaba Carlos también por qué él también en nuestro referente por qué qué es lo que él nos enseñó a nosotros es mucho esto lo que contaba Carlos ¿no? del paso a paso nosotros cuando entramos al proyecto no sabíamos nada de qué es lo que íbamos a hacer ni a dónde íbamos a llegar ni qué es lo que nada lo que sí teníamos era un objetivo encontrarnos y trabajar encontrarnos con las personas encontrarnos con las familias y sabíamos que algo queríamos hacer pero no sabíamos bien qué ni cómo nosotros empezamos haciendo apoyo escolar después empezamos con un centro de salud después un centro maternal y hoy en día vamos trabajamos de forma integral vamos abriendo estamos abiertos a abrir nuevos programas nuevos centros no sabemos qué es lo que viene lo que sí sabemos es el cómo con quién y qué buscamos ¿no? entonces en ese sentido y esa enseñanza lo que nos la dio fue por lo menos en nuestro caso el cura que él nos rompió esa barrera a nosotros esta barrera que nosotros decimos que tenemos que romper él nos ayudó a romperla nos agarró de la mano y nos entró y nos mostró esa realidad y de a poquito fuimos aprendiendo un poco a dar esos pasos ¿no? bueno genial y yo quería preguntarles también no sé si a alguno se le está ocurriendo alguna pregunta nos avisa por favor si se te está ocurriendo alguna pregunta a ver espera tenés esta gracias en realidad para la pregunta anterior que les hicieron ustedes en el momento que ustedes encontraron en todo un momento de cambio hay un punto de quiebre en el cual las cosas por alguna razón tienen que cambiar ¿sí? para encontrar un referente vos tenés que estar buscando un cambio o tenés que estar buscando algo o algo tiene que haber pasado que te genere ese cambio muchas veces es una crisis digo para mí me pasó cuando cambié mi tipo de pitch soy vendedor más que nada ¿cómo lidías con la crisis? cuando vos decís empecé a trabajar en una villa y calculo que vos habrás tenido tus prejuicios ¿cómo lidiaste con eso? cuando vos te fuiste a tu periodo sabático para encontrar aliados habrás tenido desde pérdida económica porque no laburabas hasta X cuando vos te fuiste para el otro lado del mundo un montón de cambios que se te presentan que son situaciones adversas ¿cómo las lidiás en el día a día? eso me pregunto ¿Quién quiere contestar? ¿Alguno quiere contestar? yo creo que hay ciertas inquietudes por lo menos en mi caso personal ciertas inquietudes ciertas crisis que se superan que no se superan o que simplemente viven viven y uno aprende se adapta uno aprende a llevarlas ¿cómo hay que? yo voy a compartir esta experiencia ¿cuál es la solución real para solucionar el problema de las villas? ¿cómo? yo conozco la villa de adentro ¿cómo se soluciona el problema de los pasillitos? ¿el problema de la falta de los servicios públicos? ¿el problema de la falta de los títulos? ¿cómo se soluciona? no lo sé no escuché todavía la verdad a ningún proyecto que realmente uno pueda ver que va a funcionar uno pueda ver y decir esto realmente puede cambiar la vida de la vida puede cambiar esta realidad sí, hoy desde ya hay nuevas iniciativas hay nuevas prioridades hay nuevas se está empezando a trabajar se están empezando a destinar recursos pero yo creo en algún sentido quizás después otros opinen diferente pero hay ciertas cosas eso lo puse como ejemplo hay ciertas cosas que yo creo que las personas no tienen respuesta para todo no hay una respuesta para todo y en algún sentido es cuestión de saber cómo no queda caer en la mediocridad o en la indiferencia pero hay ciertas realidades que uno se tiene que adaptar y trabajar y tratar de ser parte en la búsqueda de esa solución pero en algún sentido el hombre es como que es muy limitado y en eso nosotros yo siempre trabajamos en los equipos diciendo bueno uno no se puede estigmatizar o sea esto no está en mis manos y punto ¿viste? ¿qué vas a hacer? punto no sé entonces yo dependerá de las crisis dependerá bueno ahora le cedo el micrófono pero por lo menos esto es algo que por lo menos a tu pregunta yo me vino a la cabeza diciendo la verdad que hay ciertas cosas que uno se adapta y sigue ¿viste? es así sí comparto bastante con lo que dice DJ yo tal vez agregaría para complementar eso cuando yo me fui un ejemplo personal la decisión más difícil que tomé en mi vida fue hace varios años que me fui a ir a Australia dejé mi laburo dejé la facu dejé todo fui a ir a Australia había ahorrado todos mis ahorros para irme a Australia fue muy duro en Ezeiza toda la familia despedida llorando todos porque se va para siempre no me fui para siempre fui un año y volví todo la vida siguió y el año pasado me fui en enero a Estonia a vivir unos meses a Estonia dormí como un bebé la noche anterior nadie me fue a despedir a Ezeiza y llegué y estaba todo bien ¿a qué voy con esto? cuando viviste algo y tenés experiencia vivirlo no es más fácil entonces creo que el problema que tiene especialmente la generación anterior a la nuestra es que vivían en un mundo donde se podía tratar de evitar las crisis era una estrategia inteligente si hago esto esto tal vez tengo seguridad por 40 o 50 años y lo que sea en nuestro mundo eso es una ilusión y creo que la razón por la que las crisis al menos para mí yo acepto que son parte del juego o sea las crisis van a venir hagas lo que hagas siempre el cambio es parte de la vida y lo peor que uno puede hacer es intentar evitarlas o escaparles por el contrario volvete bueno en saber cómo lidiar tus crisis entonces yo siempre lo tomé desde ese lado es si pude hacer esto puedo hacer esto si viví esto voy a poder vivir tal cosa es como la pena que te corta tu novia horrible después más adelante tal vez lidias con una separación más fácil así que como un hábito lo diría yo yo no sé que creo que vivo en crisis todo el tiempo pero me parece que es muy del ser humano como interpelarnos constantemente creo que hay épocas de la vida donde lo hacemos más algunos llaman la vuelta de Saturno cada 7 años pero creo no sé me parece que coincido con los chicos que el mundo en el que vivimos hoy te interpela todo el tiempo los proyectos la innovación esto del constante cambio te pone a prueba todo el tiempo sale el celular nuevo me adapto al nuevo me cambio no quiero actualizar el celular porque me va a cambiar todo y no tengo ganas de pasar por eso pero bueno creo que el constante cambio es un componente clave que como seres humanos tenemos que abrazar y pensar mirarnos y decir bueno qué habilidades socioemocionales necesito desarrollar para poder pasarla bien en ese constante cambio eso es algo que en la Yoka trabajamos mucho nosotros esas habilidades socioemocionales clave es la empatía poder conectarme con un otro más allá que mi realidad sea distinta pero poder acompañarnos y entender las distintas realidades el trabajo en equipos ampliados esto de ya no ya quedó obsoleto el organigrama piramidal la organización de oficinas cerradas el sector privado trabajando por un lado el sector social por el otro y el Estado eso ya es súper antiguo hoy aspiramos a trabajar en equipos ampliados todos juntos la colaboración es vital y por eso me encanta esto que dice Carlos de los vínculos el otro buscar con el otro hacer algo juntos otra característica para nosotros es un nuevo liderazgo que es un liderazgo mucho más horizontal mucho más circular hoy puedo ser líder yo porque vamos a hablar de emprendimiento social pero mañana hablamos de relaciones y es líder Carlos y pasado hablamos de la 21-24 y el líder es DJ y así sucesivamente o sea poder ir circulando la toma de decisiones creo que es clave en el mundo que se viene y el último es esta capacidad de poder transitar esas crisis o esas transiciones constantemente en la vida ser como un agente de cambio a uno mismo no hace falta para tener el espíritu del emprendedor hacer un proyecto sino es más una actitud frente a la vida tengo una idea estoy en una empresa la presento y la milito y me vuelvo si estoy dentro de una institución un intraemprendedor y contagio a otros para hacerlo me parece que para nosotros desde Ayoka esas son como cuatro habilidades clave que nos van a venir muy bien para todo lo que emprendamos de cualquier sector bueno yo tenía una última pregunta que tiene que ver un poco con lo que acaban de decir cada uno de ustedes pero también quería decirlo es seguramente acá hay muchas personas que están viviendo o están empezando a vivir ese momento o están en un proceso de cambio ¿qué consejos o qué le dirían? porque cuando uno ya pasó para el otro lado dice bueno yo estuve en ese momento donde tuve inseguridad crisis molestia dolores que también acuerdo de que está casi todo el tiempo en nosotros pero ¿qué le dirían a una persona que está en ese momento y que por ahí una palabra de otra persona le puede cambiar ese momento ese instante? yo aconsejaría un poco de silencio ¿no? externo e interno mucho silencio mucho tratar de soltar todo lo que estamos agarrando soltar y después tratar de conectar esto interpelarse uno mismo y de verdad conectarse y decir ¿qué quiero hacer en la vida? ¿cuál es mi propósito? ¿para qué? a mí eso siempre me ayuda en todo momento para encontrar después la respuesta y también creo que si uno realmente se conecta con lo que quiera hacer o lo que le gusta aunque parezca una estupidez o que no va a tener una salida laboral para mí es mentira porque si uno se concentra en lo que le apasiona y lo empieza a ejercer estoy segura que va a ser exitoso o sea estoy segura pero en el medio hay muchos miedos entonces por eso de nuevo es como sincerarse con uno mismo salir a ver qué hay en el mundo porque cada vez hay más proyectos nuevos ideas nuevas que nos pueden parecer atractivos y bueno para uno mismo pero me parece que es eso para mí la pasión ayer hablaba con chicas que todavía están en el secundario y les decía yo dejé estudiar filosofía que es lo que me apasiona porque tenía miedo de no tener trabajo y después ahora estoy trabajando en el mundo social y me encanta y el otro día hablaba con un director el director social lab y le pregunté que estudiaba y estudió filosofía y al final la vuelta de la vida me dio el mensaje y entonces digo che estudia lo que tengas ganas porque seguramente el camino después se va a hacer al andar hay un concepto que me gusta mucho con esto de cómo lidio con el cambio que es lo inventamos con un amigo una vez hablando hay una palabra que se llama serendipity serendipia sería en español la serendipia es cuando encuentro algo que no estaba buscando o sea tal vez ahora ustedes uno conozca a su socio acá pero no es que vino sabiendo quién iba a ser su socio se encontraron acá por azar y la idea de que la manera de o sea uno sabe cuando uno sabe qué tiene que hacer cuando sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer para conseguir lo que queremos sabemos digamos en general nos concentramos es como cuando uno va a estudiar para un examen uno no estudia para un examen en un lugar como este uno va a la biblioteca apaga internet donde haya silencio nadie que lo distraiga no estudiamos en un boliche estudiamos en un lugar donde es fácil concentrarse y que no haya mucho azar mucho estímulo externo para poder hacer lo que sabemos que tenemos que hacer ahora qué pasa cuando no sabemos qué es lo que tenemos que hacer en ese caso decimos nosotros con mi amigo decimos la perilla del azar o la perilla de la serendipia cuando sabés qué tenés que hacer bajale al azar del todo así podés ejecutar y trabajar cuando no sabés qué tenés que hacer subile al azar al máximo para exponerte e incrementar las chances de que encuentre lo que estás buscando porque como no sabes dónde está o qué es o quién la única chance de que lo encuentres es que te expongas a más entonces cuando yo por ejemplo dejé esta etapa de este viaje dije me espera un año que tengo que estar tranquilo con no saber eso es difícil sé que es difícil pero hay que exploración sin riesgo no existe eso es un oxímoron o sea tenés que decir voy a hacer algo que por un tiempo se va a sentir incómodo se va a sentir tipo ah ansiedad como hago y qué le digo a alguien cuando me preguntaban y qué haces era horrible durante un año y medio esa pregunta porque no ahora no hago nada es un poco feo pero es una parte que uno tiene que estar dispuesto con esa esa incomodidad ese espacio en blanco sostenerlo como decía una amiga tipo expandir 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 sin resistir la expansión antes de cerrar porque si cerrás muy temprano tal vez te pierdas de lo que necesitabas así que esto de saber subir y bajar entre el azar y el foco eso me gustó también me gustó mucho lo que dijo Daniela de el enfoque el silencio también creo que hay momentos para ejecutar que apagar las redes sociales son terribles nos hacen peor de lo que parece pero eso es un poco creo que lo que en general no se usa demasiado es como exploro abro al azar voy a eventos leo revistas que nunca leí empiezo a escribir un blog me muestro más en internet no sé llamo a todo el mundo le escribo a la gente para que me digan presentame a alguien nuevo que lo conozcas bueno alguna de las ideas bueno yo creo que quizá me van a matar pero yo creo que en ese sentido a veces es como que todo todas las decisiones en la vida todo el proyecto todo uno siempre es un equilibrio entre el vacío y la seguridad entre lo seguro y lo incierto y el equilibrio pocas veces es el equilibrio justo en la exactitud exact en la mitad de estar ahí en el momento justo creo que es muy difícil y en eso yo creo que a veces uno se marea en una sobre información en un sobre análisis por decirlo así yo por lo general a veces siempre me cargan un poco viste que nunca me estreso o que siempre estoy tranquilo o que pero es que realmente en algún sentido yo siempre pienso bueno qué es lo peor que puede pasar o sea qué es lo peor que puede pasar o sea quizás a veces uno quizás por no sé por la experiencia quizás en el trabajo en la villa en esto lo otro es como que a veces el parámetro de que algo malo puede pasar o qué es algo malo que te puede pasar quizás es como que se va bajando cada vez más pero yo siempre siempre tiendo a a relativizar un poco todo a veces yo creo que nosotros nos mareamos demasiado con un sobreanálisis de exactamente bueno qué es lo que qué quiere ser guillearse qué quiere ser en el futuro qué quiere estudiar qué en algún sentido eso es mucho esta filosofía del paso a paso y estar tranquilo y yo siempre pienso que hay pocas decisiones quizás en la vida que a uno realmente le cambian la vida y por lo general no están ligados a lo profesional sino quizás más bien a la familia a tu pareja a tus hijos o los hijos o lo que fuese muchas veces esas son decisiones o sucesos que realmente quizás te estás atado después todo lo demás no vamos a parrafiar a bueno a 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 todo todo lo demás todo pasa es como que realmente es una cuestión de tiempo muy futbolero no bueno nos quedan cinco minutos creo así que si alguno tiene ganas de hacer una pequeña pregunta algo por ahí hay alguien más que quiera comentar algo nadie ninguna pregunta más para acá si por allá hola hola yo tengo una pregunta para él que no recuerdo el nombre para quien para él Guillermo cuando hablás de que todo pasa y que hay que estar tranquilo y demás me da como cierta sensación de que no hay ambición a través de tu idea supongo esto es cierto o es una es una manera de impulsar esa ambición con tal de planear un buen desarrollo de tu proyecto si no está bien a veces quizás el el emprendedor por decirlo así como dice decía Carlos emprendedor en cualquier ámbito ya sea afuera dentro de la empresa tiene cierta hambre de ambición cierta hambre de hacer cierta hambre de crecer de por sí yo quizás puede ser que tome como ciertos parámetros para este tipo de conversaciones ciertos parámetros por dados cuando en realidad no es así en realidad o por lo menos en mi experiencia personal yo nunca paro de hacer entonces nunca paro de trabajar nunca paro de hacer nunca paro de crecer en un nuevo proyecto y de esto y lo otro y hacer y hacer y hacer y en ese es como pero con ese espíritu con ese espíritu de emprender que por lo general se caracteriza bastante por los emprendedores no esto de querer hacer trabajar crecer ambición y medir y resultados en eso es que yo creo que uno tiene que estar más tranquilo que mientras uno esté en movimiento todo se va dando lo importante lo importante es estar en movimiento después está todo lo que hablamos de la paciencia del paso a paso y esto pero a veces en esa en esa en esa acelere de hacer las cosas es que nos mareamos con con tanta con tanta proyección pero bueno por lo menos esa es mi experiencia bueno yo la verdad que aprendí un montón de cosas así que les agradezco a los tres por haber estado acá no sé si quieren cerrar con algo alguna frase alguien y si no cerramos el panel acá no no bueno muchas gracias por haber venido y espero que todos tengan su momento Hatch gracias